Hola, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 53 1524. Nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a elaborar un collar tejido. Es un collar muy bonito. Lo podemos trabajar en anillos. Nuestros materiales son. Como les comentaba, es un tejido muy bonito, el cual lo podemos hacer en manilla e inclusive en anillos. El muestrario que yo les traía es en una piedra pequeña, pero lo vamos a elaborar en una más grande, con el fin de que lo puedan entender y captar más fácil. Igual, también en perla grande queda muy bonito. Entonces, vamos a introducir dos perlitas. Cuatro mostacillas, en este caso es Shakira, porque es más grandecito. Entonces son cuatro. Cuatro, una rondelita, cuatro mostacillas más, Shakira, dos, tres, cuatro. Esta es la secuencia que vamos a pasar. Dos, cuatro, rondela y cuatro. Vamos a ubicarnos al final del hilo. Vamos a hacer un nudo. Acá las vamos a apretar todas. Acá, unas tres veces como para que nos quede más. Entonces nos va a quedar así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces ya vamos a colocar cuatro Shakiras. Dos, tres, cuatro. Una rondela, cuatro Shakiras más. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Bajamos. Y vamos a hacer al otro lado el argollito. Entonces salimos por acá. Por esa misma parte, en la parte de abajo, pasamos la aguja. Ahí. Y cerramos. ¿Listo? Nos va quedando así. Yo corto un poco este cosito para que no nos moleste. Acá lo cortamos a ras. Nos va quedando así. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hacer una perla. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una rondela. Cuatro más. Una. Una. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Vamos a pasar. Entonces, lo que vamos a hacer. Yo me voy a pasar. Mira que me pasé una perlita. Y esta secuencia de cuatro. Una rondela y cuatro. Voy a pasarme por una, por una de las, de las perlitas que había colocado anteriormente. Y la que acabo de colocar. ¿Listo? Y paso. ¿Listo? Tenemos que hacer esto al otro lado igual. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, entonces la clave de esto está, que yo la tengo que colocar, bueno, esta fue la que coloque acá, a este lado. Pero entonces tengo que colocarla sobre esta. Entonces, mire, la paso encima. O sea, hago lo mismo. La perlita. Y la otra perlita. Que acabé de pasar. La pasamos acá. Y pasamos la aguja. Y esta nos debe quedar encima. ¿Veis? Ambas quedaron encima, ¿sí? Sobre esta, veis. Quedan como juntas. Volvemos y hacemos lo mismo. Una perla. Ya no seguimos metiendo dos perlas, sino día una perla. Una perla y la misma secuencia. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y hacemos lo mismo. Cogemos siempre, vamos a, una perlita anterior a esta. O sea, esta, una anterior. Por esta. Y esta que acabo de pasar. Y cierro. Acá. Mira que esta va a quedar sobre esta. Entonces, esta no va, ya va a, como a proteger o a tajar de que esta se nos cierre. Entonces, nos va quedando como unas espinitas ahí, acá. Hacemos lo mismo al otro lado. Siempre hacemos una argolla a este lado y otra argolla al otro lado. Hacemos lo mismo. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y otras cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Entonces, esta la tengo acá. Entonces, me paso por esta. Lo mismo que hicimos ahora, una anterior. Ya paso por las dos. Por esta y esta. Cuando yo coloco las dos argollitas al lado y lado, ahí sí ya empiezo a colocar otra perlita. Ahí vamos avanzando en el collar. Otra. Porque yo no la puedo colocar en cualquier lado. Siempre tiene que ser en la parte de encima. Ese es el único detalle que tienen que poner mucho cuidado. Una y dos. Siempre cuento una, dos. La última que acabo de colocar y la que paso. Y cierro. Apretamos. Y hacemos el otro lado. Seguimos adelantando. Acá. Vamos a hacer especie de una gargantillita. Acá. Seguimos. Perla. No se te olvide. Siempre va a ser perla primero. Cuatro mostacillas. Y vamos a pasarnos una anterior, como les estoy diciendo, y la que acabo de pasar. Cerramos. La pasamos al lado de allá. Y volvemos y hacemos lo mismo. Uno. Son cuatro. Este sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y esta. Dos. Tres. Cuatro. Rondelita. Cuatro más. Tres. Cuatro. La bajamos. Cogemos dos. Las dos últimas. Acá. Cerramos. Listo. Otra perla. Otra. Otra vez cuatro. Otra vez cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Rondela. Tres. 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 Pasamos al lado de allá, hacemos lo mismo. Cuatro, uno, otra vez cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Dos anteriores acá. Vamos acá, otra, vamos a pasar otras, vamos a hacer unas dos más y ya le hacemos el acabado con un cordoncito para que hagamos como especie de una gargantilla y ustedes como ya que tengan la idea del acabado y todo. El largo ya es como el largo que quiera cada persona hacerlo, pueden hacer los collares largos, más corticos, si se termina con cadena o se puede terminar con las mismas balinas. La pasamos para acá, entonces pasamos de esta para acá. Bueno, yo vamos a dejarlo así cortico y acá la vamos a terminar con el brú, con esta secuencia para que podamos mirar cómo colocaríamos una perlita, una rondelita, coloquemosle dos. dos mostacillas, una rondela, otras dos mostacillas, una perla y vamos a hacer esas secuencias. una rondela, dos mostacillas más, uno, dos, otra perla, ahí les va quedando el cordoncito. yo creo que les haya quedado claro el tejido que es lo más importante, es un tejido pues traté de hacerlo lo más despacio para que lo entendieran. Como les digo es un tejido que lo pueden trabajar con cualquier tamaño de piedrita, mire lo hermoso que queda con esta y mire con esta número 4 como se ve también de bonito. en blanco hacerlo todo, no, o sea, esto es, lo pueden trabajar con perlas solamente, con solo perlas, con muchos materiales, cristales, piedra natural, esto ya viene, ahí va quedando la creatividad pues de cada una, en el acabado, en la combinación de piedras, mira cómo me va bajando el cordoncito, bien bonito también, acá dos, una rondelita, otras dos, una perla, otras dos, una rondela, otras dos, una perla. Yo creo que hasta ahí ya podemos, acá con el otro ya nos va dando el, pues pasémosle otra, claro que uno en estos collares, como la idea de uno es, esto es para aprender también para negocio, esto es muy buen negocio para vender, entonces uno siempre que hace un collarcito, es bueno que les coloquen cadenita de extensión, con eso se le va a adaptar a cualquier persona y no van a estar sometidas de que si, ay que le quedó corto, que le quedó largo, no, con la cadenita de extensión ya se acomoda cualquier cuecho, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá, cogemos el tapanudo de afuera hacia adentro, pasamos la aguja por ahí, paso la aguja, y acá en la parte de adentro, cojo una, una mostacillita y empezamos como a hacer nuditos dentro, nos metemos por ahí, hacemos bozalitos, dentro de la mostacilla, cerramos, hacemos nuditos, acá, vamos a quitarle la agujita, hacemos nuditos dentro del tapanudo, ayudándonos con la mostacillita, que nos va a ayudar a que no se nos salga el nudito que estamos haciendo, que esa nos va a apretar, nos va a tapar como la perforación de ahí del tapanudo, una de estas, dos mostacillas, una rondela, otras dos mostacillas, otra perla, otra perla, otra perla, y vamos a hacer, a emparejarlo, hacer el mismo tamaño, el mismo largo, largo de este, de este lado, tres, otras dos, una rondela, dos más, una perlita, dos más, un cristal, otras dos, una perla, dos, un cristal, dos, una perla, dos, un cristal, dos, a ver si ya los cuadro, faltan dos más, acá uno, dos, ya la secuencia que le quieran hacer acá en el cordoncito, como la quieran seguir, o le colocan una cadenita, o lo tejen hasta arriba, vamos a, de pronto, traer el collar en una, hacerlo en otro color, y en otro tamaño, como para que ustedes también se den cuenta de que, lo podemos hacer en cualquier color, entonces ya colocamos la última perlita, hacemos lo mismo, el tapanudos, pasamos, pasamos el tapanos de afuera, hacia adentro, una mostacillita, ahí dentro de la mostacillita, vamos, volvemos a pasar la aguja, acá, con el fin de que eso nos va a ayudar, le hacemos varias vuelticas acá, bozolitos, como les digo, si le van a colocar cadenita, acá le colgan la cadenita, o si no, acá le simplemente el broche, el tapanudo con la pinza redonda, hacemos hacia adentro, este aprisionamos acá, lo mismo al otro lado, vamos a hacer hacia adentro, metemos la argolla, y cerramos, mira, este lo hicimos más, como estilo gargantilla, mira lo bonito que nos quedó, y el acabado nos queda también muy bonito, mira ya el collar terminado, lo hermoso que queda, es un cordón, es una perla más grande, pero se ve muy elegante, también muy bonito, cualquier explicación que quieran, además, nos puede contactar en el 346 3492, allá capacitamos, cualquier duda, sugerencia, con mucho gusto, hasta otra nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.